Alexander Time, Vídeos Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo, Alexander, vais a ver lo mejor de la entrevista o de la intervención de Amador Moedano ayer, el sábado deluxe Te voy a informar de qué fue lo que pasó allí, rápidamente para que no te pierdas nada, y también decirte las audiencias la audiencia que tuvo ayer fue un 12,5, creo que fue déjame revisar que lo tengo aquí, 12,5, sí es decir, 1.165.000 espectadores y dicen que fracasa, pero claro, el desafío tuvo 17,3 un triunfo total, es decir, Antena 3, la cadena, está por encima de Telecinco en estos últimos tiempos, y eso es culpa de ellos mismos ya sabéis lo que pienso yo acerca de eso culpa de los mismos, gente de la fábrica de la tele sobre todo por esos contenidos tan malsanos y tan chungos, ¿no? como lo hacen ellos, de una manera tan despectiva el feminismo selectivo, todo lo que ya sabemos pero vamos a estar viendo un par de trocitos de la entrevista ahí como se pueda, porque tampoco ya sabéis que no se puede poner todo ni mucho menos y Amador Moedano dijo dos cosas muy importantes una, que Rocio Carrasco sí hizo sufrir a su madre dijo, y otro dijo que ha ido a hacer daño o sea, que ese documental a qué cuento viene a estas alturas atacar a la familia, porque ni siquiera fue Antonio David solamente eso por otro lado y el enfrentamiento con María Patiño primero, antes de ver estas cosas recuerda una cosa muy importante que te tengo que decir y es que si no estás suscrito, te suscribas eres bienvenido aquí, de donde sea, de Austria yo tengo gente de muchos países ahora mismo no me acuerdo pero bueno, de Italia de Latinoamérica de aquí mucho, de España la mayoría y de Hungría creo que fue uno en estos días que me mandó saludos que primera vez que escribía y mucha, Inglaterra también ahí estamos uniéndonos todos aquí cabemos todos aquí eso de que tal, de que de donde eres eso, eso, nada aquí, aquí el mundo es uno solo y estamos aquí obviamente para todos y los que sigan este contenido a lo mejor vives en Rusia perdón, bueno, Rusia no lo voy a meter porque ya sabemos lo que hay pero por ejemplo en Alaska y te gusta seguir este tipo de contenido y ya está bueno, dicho esto suscríbete y ya está puedes hacerte miembro vamos a ver el primer trocito María Patiño discutiendo con Amador Moedano esto no, no tiene parangón esta señora el ego lo tiene ya bueno, que no le cabe en la cabeza le han tenido que mojar mucho las manos con dinero para poder estar así tan alzada y tan así como está vamos a ver el primer trocito vamos o sea, tumbada en la cama con... hombre, claro es que la intimidad tenéis una visión de la intimidad que yo te he visto aquí matarte con Rosa veníte y me hablas de intimidad no me ataques más no, no, yo te voy a decir yo te voy a decir lo que pienso pero dime lo que piensas a mi cara y bien ¿y cómo lo hago? no fuera de tono diciendo ah, sí, sí, sí es que a mí me hablas de intimidad y yo he visto como... tu amigo Gustavo lo dice claramente tu amigo Gustavo y tú sabes por el tema que ya sabemos pero que está claro que este señor habló muy claro con mucha educación sin salpicar tanto a su sobrina trató de no salpicar a su sobrina pero dijo lo que tenía que decir hasta donde lo dejaron también vamos a ver hasta donde lo dejaron vamos a ver el otro trocito porque son tres trozos nada más porque claro ya sabéis que no se puede estar poniendo todo aquí entero pero os estoy contando la audiencia 12,5 por ahí se dice que un fracaso por Amador Moedano no, todo el mundo yo quería escuchar Amador Moedano habrá gente que lo habrá visto online ¿entendéis? pero este no es por Amador Moedano es por lo que ya sabemos que viene haciendo esa cadena que la gente la está castigando con la audiencia puede entrar el mismísimo Luis Presley resucitado y seguramente tiene un 9 o un 10% de share ¿entendéis? entonces vamos a ver ahora cuando Amador Moedano dijo claramente que Rocío había ido a hacer daño hizo ese documental para hacer daño vamos a escucharlo serie con tanto tiempo y tan premedita yo creo que lo que ha ido es hacerle daño a la familia daño a la familia ¿tiene ganas Gloria de hablar con Rocío? yo creo que no son los momentos ahora lo mejor más adelante Dios dirá pero vemos dice que no son los momentos ahora de estar hablando bueno claro normal que se tomen su tiempo ¿no? tomen su tiempo lo que tienen que hacer tomarse su tiempo para hablar cuando les dé la gana así como dice Rocío Carrasco que necesita 100 años más para poder verla en la pantalla a su hija cuando sale en televisión eso por ese lado darle like a este vídeo recordar seguirme que soy bienvenido ya vamos a ir concluyendo con este trocito cuando Rocío Carrasco cuando Amador Moedano dijo que Rocío Carrasco hizo sufrir a su madre la hizo sufrir lo dijo el mismo ayer vamos a escucharlo reconocido también a Amador bueno pero no lo deja así de solayo un poquito así no no ella también hizo sufrir mucho a su madre también no hizo sufrir mucho a su madre esto es una ahí vemos son momentos álgidos para mí lo mejor Kiko Matamoro dijo ah pero una cosa que me gustó porque le dijeron estaban diciendo bueno que que Rocío Carrasco estaba enferma tiene en una cama un montón de años Dios mío ni que fuera Ana Frank el diario Ana Frank recordar que ese diario que escribió aquella chica que estuvo en la guerra en la segunda guerra mundial y que al final murió bueno que de verdad pero entonces Kiko Matamoro dijo ah pero estaba muy enferma pero no pero no para ir a ver a Teré Luía y a María Teresa Campos ¿no? así que las excusitas las excusitas para allí y ha sido una entrevista muy interrumpida porque teníamos a María Patiño como un perro bulldog atacando como un perro bulldog que quería atacar directamente a Amador Moedano y no tenía parangón y este señor lo que me gustó que le dio su parado a la señorita María Patiño que está más chula que nunca y que tuvo las narices de decir que no era verdad muchas cosas de las que contaba él el tema de que dijo en Socialite María Patiño que Amador Moedano debía 5 mil euros y tal y al final fue mentira es que María Patiño ya ya recordar que les leí el código deontológico de un periodista una de las de las consignas ¿no? de un periodista y ya se lo salta todo la veracidad ella inventa y después va viendo como como capea y es una cosa muy fea que a lo que ha caído esta señora y bueno la entrevista conclusión la entrevista para mí él estuvo bien dijo lo que tenía que decir y hasta allí es decir dijo que Rocío Carrasco se portó muy mal con la familia que aquí viene todo eso de estar machacando a la familia de un día para otro que eso demostra la intimidad que su madre no le hubiera gustado nunca en la vida que ella porque recordar que Rocío Carrasco dijo a mi madre estaría encantada que yo mostrara he hecho lo que o sea por todo esto que he hecho y él dijo no de eso nada encantada nada que no y también me gustó que le paró los pies a Jorge Javier varias veces le dijo no no te lo compro cuando él decía varias veces que no es que Rocío estaba enferma decía Jorge Javier estaba enferma y no podía llamar y no sé qué y todo ese montón de años pero no tienes ni un minuto para tomarte un café con un primo tuyo algo es que no no olvídate pues eso y yo conclusión la entrevista pudo haber estado mejor si lo hubieran dejado hablar más pero ya se sabe como dijo el mismo amador ahí que estaba prohibido hablar de Rocío Carrasco allí lo dijo en plena entrevista dijo no que Rosa Benito o sea Rosa me dijo que que aquí iba a ir para allí si ahí estaba prohibido hablar de de Rocío Carrasco o sea lo bueno es que dijo algunas cosas pero las otras ya salió María Patiño a como loca es que está desatada está desatada qué marca qué marca esta señora cuando está así bueno todo esto está aquí y ha sido un placer hacer este vídeo recuerda que si quieres apoyar este canal con compartir el vídeo darle like hacer un comentario también es muy positivo para este canal será siempre bienvenido todo esto está aquí entonces recuerda una cosa haz algo bueno por alguien haz algo bueno por alguien que el universo te lo va a agradecer chao Alexander Tag Vídeos